¿Qué pasó con el pollo Carvajal? ¿Todavía sigue dando vueltas? Sí, debe estar en casa, tú sabes, en cuarentena. Sí, descansando. Pero quien está hablando es un ex guardaespaldas de la señora Cilia Flores, Yacen Quilamas, detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, pero aceptó colaborar porque el régimen parece que lo traicionó. ¿Podrá decir algo que no se sabe? Lo cierto es, mira, chisme, ¿no? Todos quedan categorías de chisme y eso es lo que se deja correr para que suene, para que tenga algún tipo de atractivo y picante en la sociedad. Porque la gente no quiere entender la noticia seria, lo serio le complica la vida. Y si tiene un ingrediente de chisme, entonces eso sí se hace atractivo y puede ir generando algún tipo de titular. Lo cierto es que dentro de eso vienen las acusaciones formales a Cilia, como que no podía quitarla. Eso es como si estuvieran sacando una pulga de ese otro cojín, ¿no? Por supuesto tenía que entrar en el mismo currículum que tiene todo el alto gobierno, en el mismo prontuario. Y es un prontuario que tampoco es nuevo en el caso de ella. En el caso de ella, igual que el de Nicolás Maduro, el de José Bernal, el de Darío Viva, en distintos miembros del alto gobierno, y como un denominador previo al triunfo electoral de Chávez, y es una cosa histórica en Venezuela, formaban parte de grupos de asaltantes de bancos deslindados, de transporte de dinero. Y ahí volvemos a un hecho histórico, desde el inicio de la Revolución Soviética, cuando Lenín organiza el robo al blindado de Isiri, no me acuerdo exactamente el nombre, y Stalin lo acomete, mata a la gente, roba el dinero para poder financiar cada uno de los espacios de la Revolución. Bueno, estos hacían exactamente lo mismo en su tiempo. Es interesante colocar eso, ¿no? Porque es Stalin el que hace ese trabajo para Lenín. Después de Stalin, en hechos de gobierno, es quien viene posterior a Lenín. Aquí estos hacían el trabajo para Chávez, ahora Maduro viene después de Chávez, por eso es que el título de Stalin tropical le cuadra también. Claro, aquí el testimonio de este Lamas, dicen que, de acuerdo a lo que él diga, Estados Unidos acusará a Cilia de delitos que podrían incluir el tráfico de armas y la corrupción. O sea que otro más en la lista. Sí, el tráfico de armas es un asunto muy delicado y, repetimos, no es nuevo. Se utilizó primero para intentar generar los procesos, estimular los procesos de desestabilización de países de nuestro continente. Y a través del concepto de neoconistro fundamentalista, vemos toda esta cosa amarrándose al asunto del terrorismo islámico y en todo esto en lo que nos embarcó la revolución. Entonces, porque es muy triste encontrar el nombre de Venezuela como sinónimo de destrucción, sinónimo de terrorismo, sinónimo de lo podrido, sinónimo de lo malo. Es muy triste y todo eso se logró gracias al chavismo, gracias a la revolución, gracias al socialismo y gracias a una sociedad que está empeñada en mentirse. Porque todo esto, vital que la gente se lo meta en la cabeza, se logró democráticamente con el voto de la gente, yendo a validar una tiranía, validando a los camaradas que están ahí exclusivamente para eso. Entonces, sí, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de narcotráfico, de lavado de dinero a cifras impresionantes, estamos hablando de un genocidio que es el que ha sufrido Venezuela, estamos hablando de penetración política en sobre 200 países, estamos hablando de exportar corrupción. Todo eso ha sido el proceso chavista en Venezuela de la mano de la oposición. Entonces, es parte de eso, una nota más dentro de esta tonada. Ahí, con la operación Gedeón fue, la fallida operación, donde el ex Boina Verde, Jordan Goudreau, quiso arrestar a Maduro. Ahora sale a colación que quien lo trasladó en un avión Cessna, era Franklin Duran, pero Franklin Duran es chavista. Es un socio de los dados, pero tú sabes que el mismo de los dados lo explicaba un mes antes de la operación Gedeón. Muchas de las reuniones de ellos las hemos tenido que financiar nosotros. Él mismo lo decía, y es una cosa que yo he explicado desde hace muchísimo tiempo. No existe ningún tipo de aparato de esto donde la infiltración no está. ¿Por qué? Porque este gobierno trabaja bajo la estructura y el planteamiento de la Stasi. La Stasi infiltró absolutamente todo. Entró dentro de la vida de la gente. Y eso es lo que hace el proceso revolucionario. Los procesos revolucionarios muchas veces se equivocan, hacen cosas horribles. Fíjate, yo participé en lo que fue el hecho de Plaza Altamira en el año 2002, en esa rebelión cívico-militar del año 2002. Colaboraba con ellos de alguna manera con la logística y era amigo de varios de los oficiales. Y siempre estaba el problema de los infiltrados. Aquí, infiltrados para acá, y uno se reía muchísimo cuando uno sabía que este es el infiltrado de la DICIP y aquel es el infiltrado del DIN, de la División de Inteligencia Nacional. Pero él no sabe y el otro no. Y entonces hacía que cada uno sapeara al otro. Y después se encontraban presos los dos. Y después, no, mira, vale, yo estaba abajo por el gobierno. Ah, yo también. Oye. Entonces, sucedía muchísimo en aquel tiempo. Chávez quiso poner un comando nacional de inteligencia, puso precisamente apoyo cabrajal para diseñarlo, para intentar unificar todo ese trabajo de infiltración y que no hubiesen ese tipo de detalles. Lo estuvieron más o menos bien durante un tiempo, pero de eso se les escaparon. Era increíble. Se espiaban entre ellos de última. Una organización increíble. Entonces, es que va más allá de la organización. Cada uno quiere su tajada y su mérito. Y entonces creen que están haciendo lo correcto y unos ponen a correr una cosa y otros ponen a perseguirse otra. Y al final, como el asunto es mantener al país sumido en esperanzas vacuas, sumido en mentiras y tener el gobierno enemigos, entonces, eso lo genera muy bien la revolución. Caos, terror, desinformación, rumores, acciones que no llevan, no tienen ningún sentido, pero se dejan víctimas, se dejan presos, se dejan torturados y titulados. Gracias por ver el video.